A ver, ¿cuál fue lo que concluye ayer el PRI de esta reunión, Próspero? Bueno, es decir, ¿hacia dónde va el partido con la debacle que ya sabemos todos que ha asumido en estas elecciones? Bueno, primero señalarles, Alberto, que fue un excelente mensaje de parte de nuestra gobernadora. Creo que ella va a ser uno de los rostros de liderazgo nuevos que van a emerger, que ya lo hace a nivel estatal, pero sin duda lo hará a nivel nacional, ella con la voz completa que tiene de conducir o ser la única mujer que gobierna un estado y lo hace de manera correcta, lo hace de manera humilde, como todos conocemos a Claudia. Bueno, yo ayer vi que estuve presente, Luis Alberto, un partido que a pesar de los resultados, a pesar de la circunstancia, de nuestra nueva realidad, siente esa necesidad de resurgir, de renacer. Y hace un momento preguntabas, ¿qué tan en serio van los periodistas? Pues tenemos que ir tan en serio, como seria es la situación en la que estamos, Luis Alberto, como serio fue el resultado tan adverso y el mensaje tan recio y tan fuerte que nos dio la ciudadanía el pasado primero de julio. Pero todavía creo, Luis Alberto, que no se ha alcanzado, o por nosotros mismos, a dimensionar el tamaño de la derrota. Es decir, pasar de la primera fuerza a la tercera e inclusive en el Congreso de la Unión a la quinta fuerza política. Entonces, es algo que nosotros a lo mejor no hemos alcanzado a dimensionar, pero que sin ninguna duda vamos a tener que trabajar en una nueva realidad, en una nueva tarea que nos haga recuperar la confianza que perdimos tan drásticamente en únicamente tres años, Luis Alberto. ¿Y ahora sí van en serio? Porque en verdad, digo, no se ha visto mucha autocrítica, ¿eh? O sea, ¿será que empiezan apenas las catarsis en el PRI? Próspero. Pues mira, la gobernadora lo dijo más claro, transformar, cambiar o morir. No hay ninguna otra, no hay ningún otro camino más que realmente revalorar, realmente mudar la piel y expulsar Luis Alberto de nuestras filas, y no nada más del PRI, esperemos que de la política en general, a todas esas personas que tanto daño nos han hecho, a los partidos políticos, a la clase política y al liderazgo en general en México. Creo que al PRI le sucedió algo extraordinario, fue un golpe que nos vuelve a recordar que quien manda en la democracia y quien manda en este país es la gente, es el pueblo, y evidentemente le dieron toda la confianza y no nada más toda la confianza, todo el poder y todo el equilibrio está en un solo lado de la balanza a quien se vendió o quien promulgó un discurso antisistema, un discurso antigobierno, un discurso que acudió al enfado y al repudio de la gente y que lo supo canalizar muy bien y que ahora tiene una gran tarea porque es totalmente responsable de lo que sucede con este país con una fuerza desbalanceada hacia un solo lugar. ¿Cuál va a ser la agenda del PRI prioritaria? Por último te pregunto, Próspero. Mande. ¿Cuál va a ser la agenda del PRI en lo que viene, en el proceso de renovación? Mira, Claudia Ruiz Maciu fue electa para culminar, Luis Alberto, un periodo de cuatro años, de 2015 al 2019, el periodo que inició el licenciado Beltrones y posteriormente lo siguió Enrique Ochoa, Juárez Cisneros y le va a tocar culminar a Claudia Ruiz Maciu. Yo creo que lo interesante, Luis Alberto, porque a Claudia le va a tocar este último año lidiar mucho con la catarsis, con el nuevo acomodo del partido en su nueva dimensión, es decir, le va a tocar tratar con los platos rotos y lo interesante va a ser la elección que vamos a tener dentro de un año, en el 2019, donde va a llegar una nueva dirigencia y que dentro de mi opinión y lo que yo he venido escuchando de mis compañeros del partido, tenemos que abrir nuestro partido a la sociedad. Los mismos PRIistas, Luis Alberto, estamos enfadados, hartos de la imposición y lo dijeron, fue lo que tuvieron en común los discursos tanto de nuestra gobernadora como de Claudia Ruiz Maciu, nos acudimos o atendimos a las cúpulas y descuidamos y nos alejamos de las bases. El PRIista, los PRIistas que andamos en las trincheras, que andamos recorriendo las comunidades, las colonias, fuimos ignorados, vapuleados, inclusive repudiados por nuestro propio gobierno en muchas ocasiones. Quiero comentarte, Luis Alberto, que no escuché reclamo más amargo que de mis compañeros diputados federales al no poder abrir las puertas de las dependencias federales de su propio partido, como muchas veces nuestros propios funcionarios quienes llegaron ahí por nuestra plataforma electoral, por nuestro trabajo con la gente, atendían mejor a otros partidos políticos que a los mismos PRIistas, por ejemplo. Yo creo que ese tipo de prácticas nos fueron corroendo, nos fueron dañando, y de alguna manera, internamente, no nada más el fracaso fue hacia afuera, sino internamente también traíamos un daño muy fuerte por también ver la cantidad de ejemplos de corrupción que se solaparon y que no se actuaron. Es decir, el PRI, Luis Alberto, tiene que moverse, mudarse hacia un partido moderno, y no nada más en sus prácticas, sino a su gente también. Muy bien, pues estaremos al pendiente, Próspero, y veremos entonces qué tan en serio va el partido. Ya lo estaremos analizando y debatiendo. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. Saludos para todos. Buenos días. Voy a hacer un corte nuevo con más información, análisis, la falta de entrega de becas, comentarios acá de la audiencia.